José Guadalupe Posada José Guadalupe Posada Los pueblos de Mesoamérica celebraban a sus muertos decorando y exhibiendo cráneos humanos Y cuando a mi Pepe Revuelta se le ocurrió crearme en 1910 dibujándome para usarme las burlas Hacia los proglopeos de la época de Porfirio Díaz Empezó mi integración con la celebración del Día de los Muertos Me usaban en dibujos de aquellos tiempos refiriéndose a las damas, que no tenían recursos y que pretendían ser catrinas de la época portugiana, diciéndoles que estaban flacas como una calaca, pero eso sí, no se quitaban los sombreros franceses llenos de brujas. La verdad que me divierte y me llena de orgullo, pues pasan invocándome tanto que ahora ya soy uno de los símbolos de México ante el mundo y parte del patrimonio cultural de la humanidad desde hace 12 años. Así que llegué para quedarme y los iré visitando a todos uno por uno. Tanto se burla el mexicano de la muerte que entre sus artefactos populares también le ha dado nombre y forma y me llamo la Catrina de Tijuana. Gracias. Delegado, muy buenos días a todos. Para nosotros, como Espacio en Tijuana Arte, somos vecinos precisamente de esta comunidad de la delegación de la mesa. Estamos muy contentos por este tipo de desarrollos culturales que se están llevando a cabo. Esta manifestación de este próximo viernes que habrá en la delegación, pues esto únicamente viene a engrandecer principalmente a esta delegación, a esta comunidad, y sobre todo la importancia que es las tradiciones mexicanas, como lo acaba de leer la Catrina de Tijuana, la Catrina de México, la Catrina del mundo. Creo que cada día estamos siendo más posesionados este concepto y sobre todo, como lo dijo Lita, un patrimonio de México para la humanidad. Y para nosotros en Tijuana, pues es muy importante que desde la delegación de la mesa, una de las delegaciones más antiguas de la ciudad, se estén desarrollando este tipo de actividades que lo que engrandecerá, primero que nada, a la comunidad y a la ciudad de Tijuana, por lo cual nosotros nos engrandece poder ser partícipes de esta actividad. Y con mucho gusto agradecemos la invitación a la ciudad. ...las actividades para este próximo viernes 6 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en lo que es la estrenada de la delegación de la mesa, en lo que es Avenida Los Charros de Allende, número 4200, fraccionamiento moreno. ¿Cuál es el objetivo principal? Fortalecer y promover entre la comunidad los valores y tradiciones de la cultura popular mexicana, como son en este caso las celebraciones del Día de Muertos. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Nuestro presidente nos ha encargado, el doctor Jorge Cesarán, que fomentemos los valores, que fomentemos la participación ciudadana. Y este es un evento más donde nosotros le sumamos precisamente a promover los valores, los valores positivos que este gobierno siempre se ha caracterizado por encabezado. La descripción se realizaba a Pasarela, les digo a grandes rasgos, el registro ya ha estado convocado a través de nuestras redes sociales, los estamos convocando en lo que son preparatores, universidades de la demarcación, así como en las escuelas. Los ciudadanos están registrando también ya vía internet, ya en la página que tenemos nosotros, y ese día también tendremos los registros abiertos. La premiación son 3 mil pesos al primer lugar, 2 mil pesos al segundo lugar y mil pesos al tercer lugar. Pero lo más importante es la participación. Como lo hemos dicho, lo hemos estado ahorita fomentando en lo que son, promoviendo, mejor dicho, en lo que son las preparatorias y universidades, y ya hemos tenido una muy buena respuesta. La celebración sabemos que acaba de pasar el día lunes, sin embargo, por eso no quisimos hacerlo ni el lunes ni el viernes, porque teníamos dos eventos, dos fechas que se celebran aquí tradicionalmente. La recorrimos este 6 de noviembre, donde estamos pidiendo que tenemos un buen éxito, porque hay una muy buena participación. Las escuelas están emocionadas. Tendremos una tipo verbena, estarán los famosos full truck, que estarán ahí emprendiendo sus alimentos a muy buen precio, para que la gente pueda tener acceso a ellos. Pero lo más importante es que participen, que nos acompañen, y que se la pase muy bien esta velada, que así le llamamos nosotros, este evento completamente familiar, y que por la salida de la participación, y que con esto podamos nosotros, como decía Julio, o como decía nuestra amiga la Catrina, seguir fomentando nuestra cultura, nuestros valores, nuestras raíces mexicanas. ¿Verdad? Eso es lo que quiero. Aunque malgaste el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. ¡Bravo! Muy bien. ¡Gracias!